¡Esa! Ella vino a caer de las masas Y yo desperté querendo soñarla La verdad no te ves Algo en tiempo da Y nunca solté Las trampas del amor Da que el amor Dice que mi vida De nada sirva De nada mas que nada No le enviaré Sin esa celosa Que el sueguita No se te vedo De aquí la voz, de música ligera, de ser, de nada más que da, de nada más que da, de nada más que da. De aquí la voz, de música ligera, de nada más que da, de nada más que da, de nada más que da. De nada más que da, 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 de nada más que da.